Hola amigos, hoy es sábado 4 de marzo de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de la Virgen de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para que, guiados por el Señor, tomemos siempre las mejores decisiones. Ahora, escuchamos con atención. Amigos, si yo comparo cómo se enseñaba la religión en la época de mi infancia, sí, yo sé que eso es el siglo pasado, veo que hay cosas en las que tal vez hemos mejorado y hay otras que tal vez hemos perdido o en las que hemos desmejorado. Así, por ejemplo, en algún momento se metió esa idea de que todo lo que fuera memoria era contrario a la pedagogía y era contrario a la salud mental, pienso yo, o al libre desarrollo de la personalidad. Y entonces vino una terrible guerra contra la memoria, que creo que es algo que hace mucho daño, porque tú necesitas, para tus mejores creaciones intelectuales, académicas, artísticas, tú necesitas memoria, memoria real, memoria de tu cerebro, tú la necesitas. Entonces, cuando vino toda esta campaña contra la memoria, una cosa que sucedió es que empezó a haber una cantidad de gente que ni siquiera tenía presentes, ni siquiera recordaba los rudimentos, los elementos más fundamentales de la fe. Bueno, ese es un aspecto en el que creo que se ha desmejorado y creo que no estamos realmente mejorando mucho en nuestra época. Pero, pero, hay otras cosas en las que se ha mejorado. Por ejemplo, en nuestro tiempo se hace bastante más énfasis en el aspecto misionero. Bueno, esto ha ido tomando fuerza para niños, para jóvenes, para grupos, para parejas, el lenguaje de que el Evangelio hay que llevarlo, hay que propagarlo, hay que compartirlo. Creo que ese lenguaje hace mucho bien y es algo en lo que se ha venido enfatizando cada vez más. Y otro elemento que también aparece, y que no era tan frecuente en mi época, es la santidad. Es decir, lo que aparece en las lecturas de hoy. Por una parte del Antiguo Testamento, la primera lectura que nos dice, sed santos. Y luego el Evangelio que nos dice, en boca de Cristo, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed perfectos, ser santos. Eso me parece muy bello, porque se está predicando más. Y hay muchos grupos donde la santidad, donde la perfección, donde esa combinación maravillosa y bendita entre perfección humana y plan de salvación, se está dando de un modo muy claro. Y esto es de agradecerle a Dios. Es algo maravilloso. La santidad es algo que se menciona más ahora. Ojalá se siga mencionando, se siga enseñando, se sigan abriendo caminos para la santidad. Es algo que realmente está sucediendo. Es algo que está sucediendo en nuestra iglesia. Y es curioso, porque también en nuestra época existen tendencias que, en cierto sentido, canonizan la mediocridad. Especialmente desfigurando, esto lo hemos denunciado muchas veces, desfigurando la palabra misericordia, la palabra amor o el mensaje del Evangelio. Presentando algo así como que el Evangelio es tan supremamente comprensivo, tan comprensivo, que en el fondo termina siendo un permiso para pecar. O el caso de tantos otros que, especialmente en el área afectiva y sexual, pretenden decirle a la gente, tú sigue viviendo así, Dios te hizo así, no pasa nada con eso, acéptate, busca simplemente realizarte de ese modo. Es decir, que en nuestra época hay una oleada bastante intensa que va en la línea de la mediocridad y el conformismo espiritual, pero también hay chispas, hay destellos muy bellos en algunos grupos, en algunos movimientos, en la predicación de nuestros pastores, que hablan abiertamente de la santidad. Yo recuerdo, por ejemplo, a un obispo de mi comunidad, un obispo dominico, que hizo de su, hizo de esta frase que voy a comentar, una especie de lema pastoral, allí donde prestó su servicio como obispo. Fue precisamente el obispo que me ordenó sacerdote a mí, monseñor Leonardo Gómez, y el lema de él era santidad comunitaria, y lo predicaba, y en toda visita pastoral, en las reuniones con los grupos, en las parroquias, santidad comunitaria. Eso existe. Sí, hay mucha gente que está tratando de estancarnos y de que nos estanquemos en la mediocridad, eso está pasando. Pero también hay muchos otros, y esto no se nos debe olvidar, hay muchos otros que están viviendo y que quieren que vivamos el misterio de la santidad. Así que mi mensaje hoy es muy simple, acojamos ese llamado, y acojámoslo no como una imposición imposible, sino más bien como una oportunidad maravillosa, como la puerta que nos abre hacia la mejor versión de nosotros mismos. Mira esa manera de resumir este mensaje. La santidad es la mejor versión de ti. Tu mejor versión es la santidad. Qué lindo pensarlo así. Y qué lindo pensar que estamos llamados a florecer, a llegar a esa plenitud, eso que en inglés llaman ese flourishing, ¿no? Ese alcanzar esa plenitud, ese llegar a esa plenitud. ¿A través de qué? A través de la plena reconciliación interior en torno al trono de Dios en nuestra vida. Dios reinando en mi vida. Dios llevando a plenitud lo que Él mismo empezó. Dios llamándome a la santidad. Que la gloria sea para Él. Y dejemos de lado las voces de mediocridad y acojamos este llamado que es del Espíritu. Seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo y os he escogido para que seáis míos.